Platzi, educación profesional efectiva. El 5 de octubre y el próximo 25 de este mes va a estar saliendo la versión de Monterrey. Por lo tanto, vamos a entender un poquito qué traen, qué tienen y al final hablar un poco de estas ventajas o desventajas a la hora de adquirir una computadora con estos sistemas operativos. Así que y es que aquí viene una batalla, una gran batalla de Windows y Mac OS y esto es algo que a nivel de hasta libros de historia que ya se empiezan a ver, se habla acerca de los sistemas operativos y esta gran batalla que han venido teniendo a lo largo de bastantes años. Estamos hablando que ya casi más de 20, casi 30 años por ahí de los sistemas operativos en esta gran batalla, más o menos por ahí 20, donde Windows pues siempre ha tenido ciertas características y Mac OS otras y también obviamente sus características en equipos pues nos dan de qué hablar y cada uno tiene un enfoque, cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en este momento. Windows ha lanzado su versión 11 RAM llamada Windows 11, la cual salió el 5 de octubre de este mes y en pocos días, el 25, vamos a estar teniendo la versión de Mac OS Monterrey, la cual obviamente viene a ser una gran actualización también. Así que en este mes estamos estrenando dos sistemas operativos, obviamente, así que bueno, vamos a ver qué tiene cada uno de ellos y cómo podemos sacarle provecho a la hora también de decidir cuál puede ser el que vamos a utilizar en una computadora que podamos adquirir o actualizar en dado caso que ya tengamos alguno de los sistemas operativos previos a estas actualizaciones. Vamos a hablar de Windows 11. Windows 11, como te mencioné, fue lanzado recientemente. Estamos teniendo por ahí unas dos semanas de este gran lanzamiento y bueno, viene con bastantes novedades que en lo personal yo estoy disfrutando. Como te comento, soy un usuario de Windows en mi día a día, a pesar de que también utilizo Mac OS y bueno, las principales ventajas que vamos a estar encontrando son estas que te estoy resumiendo. Tenemos un nuevo menú de inicio. Ha cambiado la estructura en cómo se visualiza. Ya no lo tenemos en un lateral, sino lo podemos mostrar principalmente en el centro, a pesar de que también lo podemos regresar a esa versión que siempre nos gusta, ¿no? De este otro lado visualmente. Pero ha cambiado un poco cómo se visualiza la estructura y la organización de estos elementos y se ve un poco más amigable y organizado. También tenemos una nueva versión de la Microsoft Store, donde Microsoft está recopilando una gran aplicaciones ahí con todo lo que tiene que ver pues el sistema de desarrollo y cómo obviamente incentivar el uso de aplicaciones que se puedan instalar de forma oficial por medio de esta tienda. Una de las grandes novedades que me parece interesante, y esto tiene que ver con la gran batalla que se sigue librando entre Windows y obviamente Mac OS, es que ahora vamos a poder trabajar o correr aplicaciones de Android de forma nativa, obviamente en nuestro sistema operativo Windows. Todavía está en una opción de beta que va a ser lanzada, por lo tanto pronto va a ser incorporada a nuestro sistema operativo de forma global, pero con ello vas a poder correr aplicaciones que sueles utilizar en tu teléfono Android sin ningún problema dentro de tu computadora. Así que con ello poder tener estas mismas, poder funcionar sin tanto inconveniente y bueno, me parece que es algo genial. Algo de lo que se ha venido hablando bastante sobre Windows 11 es su nuevo diseño y es que sí, le pusieron mucho, mucho amor a poder tener un diseño más elegante con algunas transiciones, efectos de audio, superposiciones y elementos característicos que nos hacen sentir tener un sistema operativo nuevo con una gran imagen y es de lo que obviamente se ha venido hablando bastante. Y otra de las características que en lo personal me ha gustado bastante es Snap Layouts, la cual nos permite tener un gestor de ventanas sumamente poderoso y que nos va a permitir a nosotros organizar cada una de las ventanas, desde donde lo queremos posicionar, cómo se van a ordenar cada uno de los elementos y esto lo veníamos haciendo con otro software que obviamente teníamos que instalar. En este caso ya viene de forma nativa y sin ningún problema, así que por ese lado genial lo que han incorporado y bueno, no podemos dejar pasar que se ha aumentado la velocidad en el sistema operativo, es mucho más rápido a instalar, mucho más rápido a iniciar y han optimizado bastante lo que viene siendo la velocidad en el uso de este sistema operativo. Y bueno, algo que obviamente caracteriza mucho a sistemas operativos Windows es gaming, sí, han optimizado mucho más para poder trabajar con todo su ecosistema de Xbox, para poder darle mayor soporte y gran integración para aquellos que nos gusta jugar, para aquellos que nos gusta el RGB, pues bueno, Microsoft obviamente está confiando en que va a poder hacer lo mejor como obviamente lo ha venido haciendo en esta categoría. Así que obviamente por ahí vamos a tener grandes sorpresas que se vienen del lado de todas las integraciones que suele tener ya Microsoft por medio de los juegos en su sistema operativo. Así que estas son las principales características, pero quiero mencionar una que me han hecho bastante. Oscar, ¿cómo es desarrollar? ¿Cómo es hacer aplicaciones? ¿Cómo es todo este ecosistema? La verdad te digo que es amigable. Windows 11 tiene un soporte integral para poder trabajar con lo que viene siendo WSL. Windows Subsystem Linux, lo que nos permite instalar un sistema operativo GNU Linux sobre nuestro Windows, poderlo integrar con todo lo que viene siendo la navegación, acceder a los archivos, poder utilizar nuestras herramientas de trabajo, como viene siendo Git, Node, entre otras. Y sí, poder lanzar todo una suite de desarrollo totalmente integrado sin ningún problema. Y es tener lo mejor de Windows, así como también de GNU Linux integrado en un mismo sistema operativo. Así que sí, estoy trabajando como profesional en el desarrollo sin ningún inconveniente, porque tengo una terminal GNU Linux corriendo sin problema alguno en mi Windows. Así que para los que se preguntan mucho esto, sí, sí es posible con Windows Subsystem Linux. Y bueno, entremos ahora en otro detalle y en otra cuestión. Mac OS Monterrey, que va a ser lanzado en unos cuantos días. ¿Qué novedades vamos a tener? ¿Qué hay de nuevo? Y para los que se pregunten si también soy usuario de Mac OS, sí, aquí está mi Mac. Y sí, tenemos la beta acá instalada de Mac Monterrey, porque obviamente me gusta estar al día, me gusta probar cómo está sucediendo la tecnología. Y lo nuevo, que obviamente se están lanzando. Entonces, en pocos días vamos a tener ya la actualización de Mac OS Monterrey, la cual obviamente viene con varias características también interesantes y que obviamente van a ser clave para tomar la decisión de actualizarlo o no. O sí, también comprarme una computadora y elegir si Windows o Mac OS. Pues bueno, algo que me llama mucho la atención, y esto también hay que tener presente, que es para los que tienen dispositivos Apple, en este caso un teléfono, una iPad, pues viene una nueva característica que se llama Universal Control. La cual nos va a permitir a nosotros trabajar con un solo mouse y un teclado para movernos entre los dispositivos. En este caso, para aquellos que tengan una tablet, poder utilizar el mismo mouse y movernos para hacer algunas otras tareas en este otro dispositivo. Por eso les menciono que aquí está un poco anclado a tener todo un ecosistema Apple. Por lo tanto, tener un iPad y una Mac te va a permitir sacarle provecho a esta característica de Universal Control. Como te menciono, que me parece interesante cuando mezclas estos dispositivos. Otro de los puntos también interesantes que se están añadiendo en esta versión es AirPlay para Mac, lo cual nos va a permitir presentar o utilizar nuestra computadora como un centro de envío de datos. Como, ¿qué datos, Oscar? Pues bueno, vamos a poder enviar películas, juegos, fotografías, presentaciones desde nuestro teléfono hacia la pantalla de nuestra computadora. En este caso, una Mac, una iMac o la que tengamos en este momento. Así que con ello vamos a poder seguir integrando este ecosistema que te menciono, que depende de un iPad o de un iPhone. Pero bueno, son características para aquellos que también cuentan con estos dispositivos. Otra de las características que en lo personal me parece interesante es que han añadido bastantes funcionalidades a una tecnología que es muy interesante acerca de videollamadas, su FaceTime. La cual es pensada para que puedas conectarte con otras personas, pero no nada más para hacer una llamada, sino que también puedas tener integración a nivel de sistemas operativos, a nivel de lo que viene siendo el sistema operativo Mac OS o lo que viene siendo iPhone y iPad. Y con ello también tener una serie de integraciones que te van a permitir compartir. Imaginen ver una película ambos y estar en la llamada como si pudieran estar en la sala juntos. Ya sabemos que tenemos que cuidarnos todavía. Y bueno, están pensando en este tipo de integraciones que te permitan escuchar música o ver una película y compartirlo con un grupo de amigos. Así que por ahí también se incorpora lo que viene siendo SharePlay. Y bueno, han rediseñado Safari. Safari es el navegador por defecto que tiene Mac OS. Y bueno, le han hecho muchos cambios por acá para reinventarse, para generar una nueva experiencia de navegación. Y bueno, por ahí un diseño y un performance que le da obviamente a nosotros como personas que navegamos en Internet una muy buena experiencia integrada totalmente con nuestro iPhone y nuestro iPad para poder compartir nuestros bookmarks, así como también lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, por ahí estas son algunas características que vienen a sumarse al sistema operativo de Mac OS Monterrey, que va a estar obviamente previamente lanzado. Pero entremos en los detalles. Oscar, pues ok, yo tengo ahorita Windows 10 y tengo Big Sur en Mac OS. ¿Cómo me actualizo? Pues bueno, normalmente en Mac OS las actualizaciones son totalmente gratuitas y están ancladas a lo que viene siendo la barra de actualización que tienes disponible en tu sistema operativo. Recordemos que también debemos de investigar un poco a detalle si nuestra computadora es compatible. Normalmente lo que hace Apple es dar un rango de tiempo sobre cuándo puede o no actualizar a estas computadoras, que normalmente puede ser de 6 a 7 años con una computadora y actualizarla a estos sistemas operativos. Pero siempre es importante analizar si tu computadora va a poder correr muy bien tu sistema operativo. Así que si acabas de comprar una computadora Apple, pues es lo más probable que sí puedas actualizar a este sistema operativo. Y bueno, en Windows, Oscar, ¿cómo actualizamos? ¿Cómo es? Pues bueno, si tienes una licencia de Windows 10 original y reciente, lo más probable es que te salga la actualización totalmente gratuita y no tengas que pagar en lo absoluto. En cambio, si tienes una computadora que ha sido comprada totalmente nueva recientemente, también vas a hacer este update, pero si llegas a tener una versión anterior a Windows 10, lo más probable es que tengas que pagar por una licencia, que normalmente puedes encontrar licencias desde los costos de $25 hasta los $150 según la necesidad de tu usuario o de tu día a día como profesional. Así que hay que tener presente que para Windows hay que pagar todavía una licencia o algunas opciones que puedes encontrar para actualizarlo totalmente gratis. Y ambos se actualizan desde su gestor de actualizaciones o puedes descargarlo desde sus tiendas y con ello generar una memoria USB para instalarlo cuando tú desees. Y bueno, continuando ahora sí con una parte interesante y es ventajas y desventajas. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? Pues bueno, en Windows podemos encontrar ventajas muy principales como es obviamente un sistema operativo utilizado por muchas personas. Más del 80% de las personas al día de hoy que tienen una computadora utiliza este sistema operativo. También tenemos presente que está optimizado y se ha dado mucho de que hablar de que está pensado para juegos. Muchos de los gamers profesionales tienen sistemas operativos basados en Windows y ahí es donde corren obviamente sus grandes juegos. También otro de los puntos es que puedes llegar a personalizar la computadora a tus necesidades teniendo una computadora de gama baja, gama media o prepararla con cada uno de los componentes como en mi caso fue. Yo preparé cada uno de ellos y armé una computadora para poder decidir dónde y en cuál opción invertir. Así que eso también es una de las grandes ventajas que te puedes obviamente tener. Y aquí también la variedad de precios. La variedad de precios es obviamente en una gama grande porque puedes conseguir, como les digo, una computadora con mínimas características o añadirle las características que tú quieras. Y bueno, vas a encontrar una gran cantidad de desarrolladores y profesionales que obviamente están compartiendo todas estas características y obviamente creando computadoras con este sistema operativo. Desventajas que podamos encontrar en Windows. Por acá podemos hablar un poquito de que sí, pueden llegar a ser inestables. Ya que obviamente podemos comprar una muy buena computadora, ponerle la mejor tarjeta gráfica, pero no haber hecho una buena inversión en un CPU o en un procesador bueno. Por lo tanto, generas cuellos de botella y tu sistema operativo se puede ver mermado. Esto para cuando tú personalizas tu computadora. Si lo traes de fábrica, es muy probablemente que ya esté totalmente optimizado. También tenemos detalles acerca de los virus y de las vulnerabilidades. Así que hay que tener mucho cuidado y mantener nuestro sistema operativo y estar al día con estas actualizaciones. Y bueno, también requiere de bastantes parches y actualizaciones constantes por medio de Microsoft, porque al ser un sistema operativo más universal, más pensado para que cualquiera pueda montarlo sobre su computadora, pues sí requiere de estar añadiendo estos pequeños detalles que obviamente hacen la compatibilidad con todos. Así que hay que tener mucho cuidado también con esos puntos a considerar. Y bueno, entremos ahora en las ventajas y desventajas que nos puede dar Mac OS. Y bueno, Apple son equipos muy novedosos. En lo personal me encanta bastante cómo trabajan su diseño, los materiales, como podemos ver aquí con esta Mac que tengo acá, que es totalmente de aluminio, que obviamente está pensado también su hardware para ese software que obviamente están creando. La integración que tiene con todo el ecosistema de iOS, es cuando tienes un iPhone y un iPad y bueno, cualquier otro dispositivo también que obviamente puedas tener de Apple. Y bueno, por ahí está bastante estos puntos. También en lo personal me ha gustado bastante el servicio al cliente. Yo compré una computadora en Colombia y por azares del destino se descompuso en México. No tuve problema con ir a una Mac Store, que la analizaran mi computadora y en dos días poder tener una nueva computadora, porque aplicó para esta garantía. Así que obviamente esos puntos son muy, muy buenos. Las vulnerabilidades, si bien es conocido que sí se pueden llegar a dar en sistemas operativos Mac OS, pues son mucho, mucho menos que obviamente las que pueden encontrarse en Windows. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con ello. También tenemos una serie de software preinstalado que puede ayudarnos bastante para el sistema de ofimática, edición de imagen, de video, entre otras características. Y bueno, tiene una serie de software pensado totalmente en ellos. Y bueno, desventajas que también podemos dar o tener presente es que su hardware puede llegar a ser mucho más caro. Normalmente las computadoras Apple rondan en precios un poco altos, donde obviamente adquirirlos no es mucho más fácil. Y también suelen tener ciertas características específicas y un rango de unos 30 modelos nada más en el mercado, cuando con Windows puedes haber una gran infinidad de estos mismos. También otro punto es que son muy populares y obviamente esto también los hace caros, los hace ver como un estatus, que eso también se habla bastante de ello. Y bueno, por ahí, un punto que también le mencionan bastante es que no están optimizados para juegos. Normalmente sí se puede jugar en Mac OS, pero no directamente como los juegos que están más populares o poder instalar software que nos permite jugar o conectarnos con otras plataformas y con ello disfrutar obviamente de esta área. Así que por ahí son las ventajas y desventajas más conocidas que te puedo comentar al momento de utilizarlo. Y bueno, por ahí yo sé que hay mucha comunidad por acá que obviamente le encanta también GenuLinux. Yo también soy fan de GenuLinux. Obviamente lo utilizo en mi día a día en mis servidores. Y pues bueno, la verdad es que aquí viene una reflexión. Muchos me preguntan, Oscar, ¿es Windows mejor para ese desarrollo? Mac, Linux, ¿cuál es mejor? La verdad es que cualquier sistema operativo te va a ayudar al día de hoy a hacer prácticamente cualquier cosa que tú necesites como profesional. ¿Que necesito software de edición de fotografía? Sí, existe también en GenuLinux y se llama GIMM. Y este mismo lo puedes utilizar en Windows o en Mac. Oscar, pero que yo quiero utilizar tal software. Sí, para todos hay obviamente una opción. Y la verdad es que para el desarrollo, para la edición, para lo que tú necesites crear, cualquier sistema operativo se va a adaptar y te va a dar las herramientas. No hay uno mejor, no hay uno que haga las cosas totalmente de maravilla. Todos tienen obviamente características, todos están pensados para algo. Así que obviamente por ello te vengo a recomendar que no pienses en el sistema operativo como la parte principal. Conoce lo que es Windows, cómo funciona Mac, cómo funciona GenuLinux. Y obviamente sácale las ventajas a cada uno de ellos. Si eres un desarrollador más intrépido, con ganas de conocer cómo funciona Internet, sí, GenuLinux creo que es para ti. Si quieres estar un poco más en lo que es el hardware, el software interconectado con tus dispositivos, Mac OS también es para ti. Y obviamente si quieres tener todo lo que es el provecho para jugar, para el RGB, como por ahí dicen, pues obviamente Windows también va a estar. Pero en todos puedes desarrollar, diseñar, crear y hacer cosas maravillosas para Internet. Así que obviamente no te límites y sácale el provecho a estos sistemas operativos para que puedas seguir creciendo profesionalmente. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic.